El mundo social de la época en que vive Isaacs, que va a estar de muchas formas referida en su obra, tanto en su poesía, como en sus novelas, como en su obra teatral, como en algunas de sus crónicas periodísticas, es un mundo en donde las élites están configuradas por los criollos de origen español, que eran los grandes propietarios de la tierra, grandes terratenientes. Detrás de ellos había toda una pequeña élite intelectual de profesiones liberales, estaban surgiendo los médicos, los abogados. En el siglo XIX ser médico era una forma de ascenso social vertiginoso, que fue precisamente lo que no pudo hacer Jorge Isaac, ser médico, porque la quiebra de la familia se lo impidió. Habían muchos comerciantes, el comercio era básicamente con el exterior a través de Panamá, de Quibdó, por el río Atrato, las relaciones con el Caribe, o las que se hacían por el río Cauca, el Magdalena, eran caminos muy difíciles en el siglo XIX, al punto de que, desde el punto de vista comercial, era más importante Quibdó que Cali en el siglo XIX, porque por ahí pasaba todo, por la relación que tenía Quibdó con Panamá y con Cartagena y el Caribe, a través de la navegación por el río Atrato. Había muchos sectores medios que también aparecen en la novela y aparecen en este mundo, que son, dijéramos, los campesinos de esta región, todos los temas y colores habían campesinos en esta zona, y empezaron a surgir los libres, que son ese pequeño campesinado negro, mestizo, mulato e indígena, que fue creando pequeñas poblaciones que hoy vemos alrededor de lo que fue el Gran Cauca, que es el estado, dijéramos, en el cual sucede todo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!